¿Qué es el circuito Panamericano de competencias? Y pues nada menos ayer una gran cantidad de competidores de Pumse de excelente nivel y que la verdad nos da la oportunidad de pensar que vamos muy bien también en esa área y hoy una competencia de junior de cadetes de extraordinaria competición. Entonces, eso nos fortalece. El próximo año 24, 25, perdón, 24, tenemos un primer semestre cargado de grandes eventos que van a fundamentar a aquellos que logren su clasificación o que la están buscando. Y bueno, pues eso es prácticamente el objetivo que tiene Patú, de hacer competiciones, de hacerlas rentables, de hacerlas con un nivel competitivo adecuado y que la mayoría de los países participen. Sí, mira, una de las cuestiones importantes de la competición infantil es nos da la oportunidad de que ellos empiecen a soñar, a soñar en las competiciones de ranking, en soñar en la alta competición, en hacerlos como lo hace Europa, como lo hace Asia, hacerlos más competitivos desde edad temprana. A mí me da gusto ver cómo lo están tomando con seriedad algunos países y la verdad es que vimos también una competición buena, muy buena. Entonces, eso busca que incrementemos el nivel. No hay otro secreto realmente que tenga ninguna unión continental más que de trabajar desde las edades tempranas, de hacerlo bien y de que tengamos los resultados que en este campeonato tenemos y que en el próximo segundo semestre del 24 vamos a dar y fundamentar mucho la categoría infantil, cadetes juvenil y la de Juegos Olímpicos de la Juventud. Número uno, iniciamos con un seminario para referis internacionales de PUNCE. El outline está saliendo aproximadamente en los primeros días de diciembre, que es del día 16 al 22. Cinco días donde nuevos referis internacionales de PUNCE y los referis que ya son internacionales un refrescamiento. Pero además, una gran oportunidad para todos aquellos grandes entrenadores del área panamericana de en dos días, que es el 17 y 18, poder tomar la práctica con la gente de la WT y con los referis internacionales de PUNCE. ¿Qué va a ser? Potencializar, uniformar y tener un parámetro de lo que van a ser las próximas competencias a nivel mundial y panamericano. Posteriormente, pues tenemos nuestro congreso panamericano de arbitraje en la Unión Panamericana. Vamos a ver Quiruji, vamos a ver Taekwondo Team, donde ya somos campeones mundiales con Brasil. Vamos a ver la competencia diamante, viene la gente de Corea a explicarla, a ponerla. Y vamos a ver para Taekwondo, todo menos PUNCE. Eso está abierto para todos los referis internacionales y referis panamericanos certificados. Además, vamos a abrir una posibilidad de tener certificación de referis panamericanos ahí. Gente que todavía no califica para ser árbitros internacionales, pero que ya están trabajando con nosotros. Posteriormente, dos seminarios importantísimos de Quiruji y de PUNCE. El de Quiruji con tres grandes íconos ya de nuestro arte y va dirigido para infantiles, cadetes y juveniles. Con Carla Baco, con Arlen González y con el Manuel Mateo, buenísimo. Y luego, con alguien que ha sido designado uno de los mejores educadores en el área de PUNCE, que es el maestro Raymond Su, que ya está muy bien de su operación. Y que él nos va a dar todos los cambios que vienen en la cuestión de freestyle, que puede ser una modalidad olímpica. O sea, cerramos, cerramos una semana impresionante con nuestra cena de gala. Premiar a lo mejor del año 23. Premiar a todos aquellos mejores árbitros, mejores competidores de Formas, mejores competidores de Quiruji, etc. Y luego, el Salón de la Fama. Ese subir y reconocer a grandes personalidades que durante mucho tiempo de su vida han dedicado y han hecho que la Unión Panamericana florezca y esté. Entonces, con la invitación es a todos. Es una gran oportunidad que en tierras mexicanas, en Querétaro, que es una ciudad segura, que es una ciudad que está apoyando muchísimo al deporte, que tenemos una directora que es Ididia Salazar, es una de nuestras grandes glorias olímpicas, nos esté brindando la oportunidad. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es una fiesta del taekwondo panamericano. La visión, cuando yo inicié esto, hubo gente que se rió, gente que se burló de las situaciones que yo planteaba. Era incrementar. O sea, siempre para avanzar tenemos que sumar y tenemos que ir paso a paso. No de un momento hacia otro podemos llegar a decir que somos mejores que nadie. Pero eran dos, nada más. Hoy tenemos tres, ya es un 50% más. Y no solamente eso, tenemos oportunidad de ser que tengamos un 300% más. Eso quiere decir que el circuito funcionó. Eso quiere decir que las oportunidades funcionaron. Que los países, hay que reconocer, trabajaron para que esto sucediera. Y que a pesar de mucha gente que no apoya y que no quiere estar en el mismo barco que está Patú, bueno, los números, los resultados y todo nos están diciendo que vamos por buen camino. Yo espero que también eso se capitalice en el hecho de tener más medallas, de tener mejores posiciones, porque eso te da la posibilidad. Si tienes más oportunidades, tienes más oportunidades de poder llegar a esas medallas. Y una cuestión muy importante, siempre lo dije, entre más gente clasifique, más oportunidades hay para los otros países en el clasificatorio panamericano, que será en República Dominicana durante los días 10, 11, y el para Taekwondo que será el día 12 de abril del próximo año. Ya estamos preparados, ya estamos listos, muy probablemente en una semana, semana y media, tengamos el outline fuera, y eso quiere decir que estamos trabajando en todo lo que viene el próximo año. El primer semestre ya se empezaron a abrir en GMS, ya tenemos todo lo del Congreso que es en enero, tenemos abierto de Canadá, G2, abierto de Estados Unidos, G2, tenemos la próxima semana se abre el abierto de Ecuador, que es en Sudamérica, y luego tenemos la Copa Presidente, que va a ser en marzo en Costa Rica, y así, ya tenemos diseñado todo el primer semestre, y tenemos la posibilidad de decirles que todo el segundo semestre está en un 90% diseñado y con eventos para tu 12. ¿Qué viene? Infantil, cadetes, juvenil, Juegos Olímpicos de la Juventud, PUNCE, Formas, TK3, competencia de amante, y no solamente eso, un trabajo en conjunto con Kukiwon que nos va a dar muchos beneficios. Entonces, si eso no es trabajo, si eso no es estar mejor, pues no entiendo algunas personas que no tienen credibilidad en lo que hace Patú. Yo lo que estoy es encaminado en que una gran mayoría esté cada vez más unido en lo que es Patú y en este gran equipo de trabajo que hemos conformado para hacer las cosas bien, sin distingos. Miren, y lo tengo que decir de mi ronco pecho, quedó demostrado que los resultados para todos y en todas las competencias, en las 34, 35 competencias que llevamos, siempre han sido limpias, siempre han sido justas, con piso parejo para todos. Los muchachos no tienen que ser nunca más involucrados en las cuestiones políticas de países contra cualquier institución. Ahí está. Si gana Estados Unidos, si gana Canadá, Brasil, México, Guatemala, Puerto Rico, quien sea, son bienvenidos resultados porque son resultados justos. Y con eso, simple y sencillamente voy fuerte contra aquellas personas que con rumores quieren terminar el trabajo que se está haciendo de una manera tan justa y ordenada. Mira, chava, primero, cerrar muy fuerte en Manchester, en el Grand Prix final, que se consoliden esos lugares que nos hacen falta. Segundo, preparar todo, tener todo para un 24 y 25 muy exitoso y cerrar un primer ciclo de esta Unión Panamericana. Fundamentar el aspecto que tenemos muy importante, tenemos la posibilidad de dos modalidades olímpicas, que es freestyle y es la competencia de amante o taekwondo team. Cuando yo hice taekwondo team, no me querían entender. Hoy lo entendemos. Tenemos un campeón mundial y medallista también de bronce. Entonces, quiere decir que vamos bien. La competencia de Santiago, criticada por muy pocos, nos demuestra que es una competencia excitante, dinámica y que gustó. No. Entonces, vamos a fundamentar todo eso. Vamos a trabajar mucho en el orden administrativo y en el orden legal. Hay federaciones que no están cumpliendo, hay federaciones que están tratando de tomar un rumbo diferente al que lleva Patú y no lo vamos a permitir. Entonces, vamos a poner orden en varias cuestiones. Sé que eso causa molestia en algunos. No me importa. Aquí me trajeron, no por simpático, sino porque tengo la capacidad de poder hacer las cosas bien y llevar las cosas a buen término. Con una relación extraordinaria con el Comité Olímpico de cada país, con una relación extraordinaria con la WT, con Panamá Sport, con Centro y Caribe Sport y con todas las instancias. No olvidemos que en el próximo año vienen Juegos Sudamericanos, Juegos Bolivarianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezar a trabajar también en los próximos Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos con diferentes outlines, con diferentes oportunidades, fundamentando la competencia de Taekwondo 3, fundamentando por una orden del presidente de la Federación Mundial, hacer el Taekwondo mixto, que es una competencia que nos va a ayudar muchísimo a desarrollar más estas modalidades. Entonces, vamos a ver, también hay en Centroamericanos, vamos a abrir la oportunidad de más competencias en este sentido y eso nos va a fortalecer mucho con todas las federaciones. También comentarles, agradecerles. Ha habido también preocupación por la cuestión de mi salud. Hoy les puedo decir que estamos mejor, no puedo hacer todavía viajes tan largos. Pero he perdido casi 15 kilos de peso, mi azúcar está completamente bien, mi hígado está completamente bien, con dieta, con ejercicio, y sobre todo con una paz y una tranquilidad de saber que las cosas se están haciendo adecuadamente. Con mucha armonía, el todo no existe, el todo no existe, hay que entenderlo. Pero a veces tener, inclusive hasta gente en contra, nos hace que no caigamos en letargos que no son buenos, en comodidades que no son buenas. Siempre nos motiva a hacer las cosas mejor y estar muy listos a cualquier ataque y a cualquier situación, porque nos mantiene alertas de que estamos haciendo las cosas bien, pero de que en cualquier momento nos podemos equivocar. Gracias. 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 Gracias.